bueno bueno si uno aprovecha a incrementar o meterle algo por ejemplo a shiba inu a esos precios bajos al momento que llegue ese precio o rompa ese all time high llegando a un precio de 40.9 estaría siendo una buena ganancia dependiendo cuántas monedas tengas ahorita mismo o si compraste a estos precios baratos entonces van a ser buenas ganancias dependiendo cuánto tú hayas invertido si fue a precios de cinco ceros o precios de cuatro ceros con uno dependiendo pero el ejemplo es con 100 dólares 100 dólares hoy día te daría una cantidad un poquito más de 11 millones de shiba inu al momento que llegue a esos precios que rompa ese all time high estarías haciendo una buena buena ganancia máximo 10 veces más nueve meses más de lo que uno haya invertido ahorita mismo el precio de shiba inu pues se encuentra bajo con 2.17 por ciento en el valor en el en el en el medio en la categoría en el nivel de cinco ceros con 8 5 0 7 estamos viendo que sí una unas mínimas que bajó de precios y cuando estaba en los 87 de nuevo pero luego bajo casi llegando a los 7 con el mercado que está bajista ahorita bitcoin bajó también hasta los 26 mil dólares la mayoría de la cripto monedas están abajo no es solamente shiba inu y todo el ecosistema de de shibarium entonces la mayoría de las cripto monedas andan ahí abajo viendo rápidamente ahorita cuántas monedas te daría ahorita pues la moneda con 100 dólares pues aquí lo tengo aquí más o menos 100 dólares te daría una cantidad de 11.9 millones de monedas que es una buena buena cantidad ahorita mismo para seguir deteniendo miren el volumen que está entrando ahorita mismo a shiba inu que se encuentra con un 5.81 por ciento aunque si su market cap de shiba inu ha bajado un 2 por ciento 2.20 por ciento que ahorita se encuentra en la posición número 14 que tiene un market cap de 5 billones de dólares pero vamos a ver rápidamente cuánto sería al momento que llegue a esos precios vamos a checarlo rapidito y aquí está si tú le metes hoy día 100 dólares a la moneda por ejemplo al precio que tenemos ahorita de cinco ceros con ocho cuando la moneda rompe el all time high cuando la moneda rompa ese all time high y llegue a un precio de cuatro ceros con nueve supongamos cuatro ceros con nueve cinco entonces los 100 dólares que se compró a un precio bien bajo estarían haciendo ahorita mismo mil 130 dólares o sea haciendo más o menos una cantidad de 11.3 veces más de la inversión que uno le metió y ahí está el caso el caso es de que si uno quiere invertir a precios bajos y esperar a precios altos que tan siquiera pase ese all time high no tienes que esperar hasta que llegue un centavo ni diez centavos ni un dólar con que solamente pase ese all time high que seguro que lo va a pasar en cualquier momento cuando ya se esté estabilizando todo lo que está en shibarium y todo lo que viene más adelante a largo plazo o tal vez para finales de este año el próximo año pues estarías haciendo esa buena cantidad una cantidad más o menos de mil 130 dólares si tu valor ahorita mismo es de 100 dólares y tienes una cantidad de casi 11.9 millones de shiba inu si tienes más entonces tu valor va a ser y las ganancias serían un poquito más pero ya viendo el precio de shiba inu que todavía es un precio bien barato yo le llamo especial está en especial para finales de verano ya que el verano se está yendo también yo creo veo que vamos a estar viendo especiales ya empezando septiembre octubre y en ese en ese tiempo de que es o que ya empieza la primavera entonces en no la primavera sino mejor dicho que empieza ya el invierno aquí en los eeuu y en toda parte del mundo entonces posiblemente podríamos estar viendo ya ese ese bull run que estamos esperando y aprovechar aprovechar esos precios altos y ya tienes algo de ganancia no espera el último momento cuando baje el precio y ya no aprovechas esas ganancias sea lo que sea amigos cualquier cosa que ustedes vayan a hacer con sus movimientos que sea un movimiento bueno para su inversión estos vídeos por supuesto son solamente vídeos de entretenimiento y no son consejos financieros así que hagan su propia investigación e inviertan a su propio riesgo regresamos como vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más